de las inundaciones que se han registrado en varios departamentos. Quiero saludar esta noche al viceministro de Defensa Civil. Estamos hablando con don Juan Carlos Calimonte. Viceministro, buenas noches. Gracias por atender nuestro requerimiento. Buenas noches. Un saludo muy cordial. Otra vez tuyo, tu programa, todo el pueblo oliviano. Viceministro, sin duda alguna, las lluvias han golpeado muy duro varias regiones del país, 36 fallecidos y, bueno, muchísimas familias damnificadas. Así es. Este es un periodo muy crítico, un periodo que va desde el 17 al 24 de febrero. El Cenami ha emitido alerta roja para tres departamentos, para La Paz, tres municipios. Estamos hablando del municipio de Mecapaca, el municipio de Nuestra Señora de La Paz y el municipio de Palca. En Cochabamba, seis municipios. Estamos hablando de Entre Ríos, Pojo, Puerto Villaruel, Totora, Villatunari y Sinaota. Y en Santa Cruz, Comarapa y parte de los valles cruceños. Adicionalmente, 279 municipios de los nueve departamentos en alerta naranja. Es decir, es un periodo extremadamente crítico. En lo que va del año, del periodo que inicia desde noviembre del 2023 hasta la fecha del 2024, ya son ocho los departamentos que han sufrido de alguna forma algún evento adverso producto de las lluvias y las inundaciones. Son 63 municipios, 194 comunidades, 6.247 familias afectadas, 5.262 familias damnificadas. En total son 11.509 familias. Tenemos 446 viviendas completamente destruidas, 33 personas fallecidas. Este es un reporte hasta esta mañana del día de hoy. Sin embargo, hoy día hemos recibido reportes de personas fallecidas. Por ejemplo, dos productos de ahogamiento en el río Beni. Estamos por verificar si se trata de un evento adverso producto de las inundaciones. Otros fallecidos tenemos en Potosí, en Tingipaya. Otros fallecidos nos han reportado en el municipio de Villavesia, en Chukisaca. De manera que, una vez que verifiquemos si estos fallecimientos son producto del desastre natural, obviamente que la cifra de fallecidos va a llegar casi a 40 personas fallecidas. Se ha conocido particularmente en la sede de gobierno La Paz dos hechos. Uno en la zona alta de Sopocachi y otro en Achocaya, que cobró lastimosamente la vida de una mamá y sus dos hijos. ¿Estos eventos que han ocurrido pudieron ser prevenidos? Mire, es muy complejo dar una respuesta al respecto. Usted conoce la geografía de la ciudad de La Paz, de Nuestra Señora de La Paz. Es una geografía muy compleja porque las construcciones que se han realizado en las laderas de este municipio realmente ahora se convierten en zonas de extremado riesgo. Se podría haber prevenido, sí, evitando primero las construcciones en algunos lugares inestables, segundo, evitando que estas construcciones hayan hecho algunas conexiones especialmente de desagüe con tuberías de plástico y sin reunir las condiciones técnicas mínimas. De manera que, producto de las intensas lluvias, la inestabilidad del terreno, obviamente que se convierten en zonas extremadamente peligrosas. Lo que está en este momento sucediendo en La Paz nos llama a nosotros poderosamente la atención y vamos a seguir ratificando lo que venimos diciendo. La Paz está en peligro. Hay zonas muy inestables. El día de hoy, por ejemplo, en un sector de la avenida Telles, en La Paz, producto del sifonamiento, ha habido hundimiento de la capa asfáltica. Dos vehículos han quedado atrapados justamente porque se ha hundido el terreno y eso ya nos demuestra la inestabilidad de la zona. Seguramente este tipo de fenómenos se van a presentar en otras zonas de la ciudad de La Paz. Ministro, recojo lo que usted está diciendo en este momento. La Paz está en peligro. Hay zonas inestables. ¿Esto ameritaría que se declare algún tipo de alerta roja, por ejemplo? Ya debería haberse declarado la ciudad de La Paz, el municipio de La Paz, en alerta roja. Mire, de las 33 personas fallecidas a nivel nacional del deporte que tenemos, 14 están en el departamento de La Paz y en el municipio de La Paz ya tenemos tres personas fallecidas reportadas oficialmente y tenemos bastantes viviendas afectadas. La alerta roja que ha emitido el tsunami ya es la tercera vez que emite una alerta roja para la ciudad de La Paz, de manera que en criterio personal ya debería haberse emitido una alerta roja y deberían estar preparándose ya para emitir una declaratoria de emergencia municipal. Y en ese marco, viceministro, ¿qué tipo de ayuda adicional se puede asignar? Por la ley marco de autonomía existe, y además por la ley 602, existen competencias exclusivas delegadas a los distintos niveles, en principio a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales y obviamente al nivel nacional. Sin embargo, para evitar esta burocracia administrativa, el nivel central ha tomado dos medidas importantes. La primera, crear el comando conjunto de respuesta a eventos adversos en las Fuerzas Armadas, de manera que nos permita intervenir de forma directa, sin necesidad de que exista ningún tipo de declaratoria en ninguna parte del territorio nacional, porque las Fuerzas Armadas se rigen bajo mandato de la Constitución Política del Estado y bajo su ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de manera que están por encima de una ley. Segundo, el presidente Lucho ha instruido que los distintos ministerios hagan los esfuerzos suficientes para poder llegar con ayuda humanitaria en el momento más corto posible, sin esperar también las declaratorias de emergencia ni desastres municipales ni departamentales, y es lo que nos está permitiendo intervenir. Por ejemplo, estas últimas dos atenciones se han realizado a través del Ministerio de la Presidencia, a través de Gestión Social. Se ha llegado, por ejemplo, a Chocalla, para 30 familias, 13 toneladas, con una inversión de 235.600 por la gravedad del evento que ha sucedido en este municipio, acabo de retornar de la ciudad de Oruro, ahí también, producto de las lluvias, han habido 100 familias damnificadas, se han entregado 7.42 toneladas de ayuda humanitaria con una inversión de 272.660 bolivianos. Estos recursos salen exclusivamente del Ministerio de la Presidencia. Ministro, para finalizar, de acuerdo a los informes que usted tiene, ¿cuánto tiempo más durará la época de lluvias que están golpeando en este momento a diversas regiones? El CEDAMI ha pronosticado lluvias con intensidad alta en algunas regiones, incluyendo el mes de marzo. Es decir, que todavía tenemos casi 45 días que Bolivia va a soportar intensas lluvias en algunas regiones de los nueve departamentos. Viceministro, muchas gracias por haber estado esta noche detrás de la verdad y estaremos atentos a las tareas que desarrollan para, sobre todo, proteger a las familias bolivianas o, en todo caso, asignarles, ayudarles con aquellas vituallas, con alimentos, en caso de, lastimosamente, algunas pérdidas que se generan, sobre todo en los lugares que están próximos a cerros con deslizamientos o zonas de inundación. Muchas gracias, Viceministro. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y, sin lugar a dudas, vamos a seguir trabajando en esa línea porque es el mandato que nos ha dado el presidente Lucho Arce. Buenas noches. Buenas noches, Viceministro. De esta manera, llegamos al final detrás de la verdad correspondiente a este día lunes 19 de febrero. La invitación para que nos acompañe este martes con una nueva edición. Por su atención, muchas gracias y que tengan un reparador descalzo.